Tengo un japonés hablando en mi oído, cállate japonés, no quiero pastel de flango. Juan, Juan, ¿carió usted Juan? Nuevamente, no sé dónde está Juan, es Juan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se liga, voy a te hablar de Ucine, cara. Ucine es el mejor aplicativo gratuito para ver películas, series y animes de gracia. Segue el tutorial para baixar ahí. Es muy simple, solo va a clicar en el primer link que está en la descripción del video. Se acertar estos términos aquí, no hay problema, ok? Y usted va a entrar en el aplicativo y va a tener filmes, series, animes y fútbol. Viu? Só baixa ahí, es fácil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está todo al preto? ¿Está bien ahora? Primo, estamos en Japón. ¿Estamos en Japón? ¿Estamos en Japón? ¿En Japón? ¿En Japón? Ah, estoy con miedo. ¡Ah! Primo, calma. Primo, ¿tú no tienes miedo? No soy muy hombre. No necesito tener miedo. ¡Ah! No, 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 no... No, no, no tienes miedo. Acá, acá hago una cosa Oh, tiene mapa Pero, no, no entiendo Mapa, aquí tiene primo El barul es muy exquisito No tiene nada No tiene nada No tiene miedo No tiene miedo Yo no No tiene miedo de nada Tiene muchas cosas acá para abrir Primo, tiene un ¿Qué es esto? ¿Qué es esto acá? No sé No, primo, no habla esto Primo, yo no consigo escalar Soy duro Más de Juan Aquí primo, aquí, acá Acá, acá Ah, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Primo Primo Juan ¿Juan? ¿Juan? No Estoy en busca de Juan Mi primo No sé dónde está ¿Qué miedo? Estoy comiendo Juan, Juan ¿Pero? No sé por qué ¿Juan? ¿Juan? Hablando en mi oído No quiero te escuchar ¿Juan? ¿Juan? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Juan? Ah, Juan Yo tengo miedo ¿Juan? 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 Juan Ay, estoy todo arrepiado No hace ¡Sí! 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 ¡Primo! ¡Ah! ¡Estás bien, primo! ¿Tú dices chupacabra? ¿Tienes? ¿Qué, primo? Tienes uno de chupacabra que está... ¿Dónde es chupacabra? El chupacabra está queriendo comer mi culo. Está para procurar de ti, no ha echado nada. Sí, primo. Estoy comido. No, no quiero, Manu. ¿Por qué estáis comido, eh? Eres apenas el pequeamó. ¡Ah! El pequeamó. El chupacabra. El chupacabra. ¡Ah! 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 ¡Primo! ¡Eh, primo! ¡Esta chupaculo! ¡Ah! Estoy muy malo. Mi corazón está batiendo muy rápido. Yo tengo miedo. ¿Por qué, primo? ¿Por qué yo tengo miedo? No tienes miedo. Ahora, ¿cómo no vamos a hacer la cosa si nosotros no sabemos? Está tocando música. Está tocando música. Este lugar no... No me gusta. ¡Acá, primo! ¡Acá! ¡Mira! 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 Tenemos que saber qué horas el... Tío de puta es este, ¿no? Tío de puta. Tío de puta. Sí. Tío de madre. ¡Madre! ¡Madre! ¡La madre! ¡No! ¡Tu madre! ¡Acá! ¿Por qué tu madre no estáis aquí, puta? ¡Acá, primo! ¿Un papel? ¡Mapa! 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 ¡Es pariendo más para la de encima! ¡Ah! ¡Primo! ¡Qué nada! ¡Alguna cosa me va a pasar que aquí tiene alguna cosa! ¡Te recomiendo! ¡Ay! ¡A la puerta! ¡Te recomiendo! ¡Primo! ¡Tiene muchas cosas acá! ¿Dónde está usted? ¡Puta japonesa! ¡Acá! ¡Acá! ¡La sabe! ¡La sabe, primo! ¡La sabe, primo! ¡La sabe, primo! ¡La sabe, primo! ¡Pega la sabe! ¡Pega la sabe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ándale! 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 ¡Primo! ¡No me mete! ¡Japonés, viejo de puta! ¡Ah! ¡Hálate, japonés! ¡Oh, mira! ¡Primo! ¡El japonés! ¡El japonés! ¡El japonés! ¡Si! 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 ¡Aca! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Párate! ¡Párate, japonés! ¡Primo! Mira Atrás de ti Tiene una cosa Que no es buena Yo tengo certeza Absoluta que no es buena ¿Por qué yo estoy A intentar abrir esta mierda? No sé Ah, ¿por qué tenemos una escada acá? Ay, ay, el demonio El demonio, el demonio del Espíritu Santo Demonio, no venga acá No, no venga, no Acá Es japonés, japonés, errado Acá, acá Calma, calma Calma, japonés Primo, ¿qué viste conmigo? No sé, calma ¿Quién más? ¿Quién más? Hola, primo, acá ¿Estás a ver? Estoy a ver Estoy con miedo Estoy con muy miedo Los celos, los celos No, no, no Negócio de nuestro olio Está sumiendo Sí ¿Voy me cagar? ¿Estás ahí? Ah, primo Ay, ay Ay, ay, calica Ay, calica Ay, estoy conmigo Primo, estoy blind Ay, como está de boa Estoy blind, primo Está blind Ay, calica Primo, no estoy a ver nada Ay, calica Estoy blind, primo Estoy apenas andando Ay, ¿estás a ver nada? Ay, ¿estás a ver nada? ¿Es un vagón? Ay, calica Ay, calica Juan Juan ¿Cale usted, Juan? Juan Nuevamente No sé dónde está Juan Es Juan ¿Qué es eso? Ay, ay Ya Es Juan Es Juan Esto es un vagón Es Juan ¡Gracias!